¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madder aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Infinity DX. Estuve leyendo en los comentarios y al parecer se me ha olvidado un personaje o varios personajes en el video pasado. Pero, bueno, como pueden ver aquí está la nueva actualización Fire Sonic, amigos. Tenemos nuevas actualizaciones, amigos. Tenemos nuevos personajes que acaban de llegar. Que los acaban de actualizar. Así que vamos a verlos todos en este video. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en Roblox. Y, bueno, vamos a darle. Muy bien, amigos. Como podemos notar, lo primero que podemos notar es que hay música de fondo que la verdad está muy bonita. Voy a ir a Settings y quiero ver si se puede poner la música. ¿La podemos elegir? Oh, aquí la quitamos. Esto es lo mismo. Bueno, parece que no. No la podemos elegir. Bueno, no importa, ¿ok? Vamos a ver a Sonic. Oh, tenemos Fire Sonic, Link Sonic. Hyper Sonic. Lo voy a ver porque no lo he visto en el video anterior. No lo vi. Lamentablemente no lo mostré. Pero, hey, Hero Sonic, amigos. Tenemos cuatro Sonics nuevos. Vamos a empezar por Hyper primero. Ahí está, amigos. Ahí está el épico Hyper Sonic. Que se ve muy, muy bonito, amigos. Con estas graficazas. ¡Woo! ¡Bum! Para arriba, para arriba. ¡Oh, arriba hay una! ¡Oh! ¡Oh! Hay estrellas, amigos. Ya hay estrellas por todos lados acomodadas. Antes estaban como en... Todas estaban allá. En ese... En el lobby. En la zona donde aparecías. En el spawn. Pero al parecer, ahora... Están ya ubicadas en diferentes puntos en el mapa. Podemos ver que hay una por allá. Vamos a ver. ¡Woo! 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 Vamos por ella. ¡Vamos por ella, amigos! ¡Oh! ¡Eston y... ¡Woo! ¡No! No llegué, amigos. No llegué. Pero al menos hay un checkpoint aquí, ¿eh? Al menos hay un checkpoint aquí. Bueno, aquí tenemos a Hyper Sonic, amigos. Vamos a seguir viendo los demás personajes. Porque les dije que íbamos a ver varios. Pero, a ver. ¿Cómo hago para llegar allá arriba? ¡Llévame arriba, amigos! ¡Llévame, llévame arriba! Creo que no hay una manera en la que podamos llegar al punto donde queríamos llegar. O al punto donde yo quería llegar. Así que... Bueno, vamos a cambiar de personaje. Vamos a ver character select. Vamos a ver a Tarek. Y vamos a ver a Fire Sonic, amigos. Fire Sonic. Fire Sonic, amigos. Aquí está. ¡Wow! Se ve súper épico, ¿eh? ¡Wow! Miren nada más. ¡Qué épico se ve, amigos! ¡Necesito un skin shot de esto! ¡Se ve muy, muy bonito, eh! ¡Miren! ¡Wow! ¡Qué gráficos! ¡Qué gráficos, amigos! ¡Qué gráficos! ¡Otro skin shot, por favor! Y cambiamos de personaje que ya se nos va a hacer de noche. Si es que el sistema de día y noche están ahí todavía. Vamos a ver. El nuevo que acaba de salir es Link Sonic y Hero Sonic. ¡Oh! ¡Qué se nos está haciendo de noche, amigos! ¡No! Vamos a tener que esperar. Muy bien, amigos. Ya se ha hecho de día. Ya podemos apreciar de nuevo el Toon Link. Que iba a decir el Sonic Link. Está muy bonito, amigos. Sé que este traje es de uno de los juegos de Sonic que no he jugado. Creo que este sí es de Sonic Lost World. A juzgar por el efecto de sonido. Y creo que lo he visto en Sonic Lost World. En un minijuego. Tengo el Sonic Lost World. Lo tengo, pero no lo he jugado. No soy muy fan de ese juego, la verdad. Nunca me lo terminé. Pero me encanta el diseño. Está muy, muy bonito, amigos. Miren cómo corre. Y el efecto de sonido de Sonic Lost World. Vamos a ver si se escucha el Homey Attack igual. No. El Homey Attack de Sonic no se escuchaba. Así que yo recuerde. Vamos, Toon Link. Digo, Toon Link. ¿Por qué digo Toon Link? Sonic Link. Vamos a ver su pose de... Cuando no está haciendo nada. Ahí está, amigos. Su animación de cuando no hace nada. Está muy, muy buena. Está muy buena. Me gusta. A ver. Vamos a verla un poco más de cerca. En algún punto tenemos que poder verla de más de cerca. Vamos. No te vayas a caer, Sonic. No te vayas a caer, por favor. Aquí. Aquí, perfecto. Vamos, Sonic. Vamos, Sonic. Necesitamos que hagas tu pose. Sonic. Sonic. En cualquier momento hará su pose. Ahí está. La pose épica de Sonic. Bueno, ahora vamos al que sigue, amigos. Que sería el Sonic Heroes. Character Select. Sonic. A ver. Hyper Sonic. Ya lo hicimos. Fire Sonic. Uy, amigos. No me acuerdo si ya hicimos a Fire Sonic. Sí, ya lo vimos. Ya lo vimos. Ok. Hero Sonic. Vamos a verlo. Aquí está, amigos. El Hero Sonic. Sonic en Full HD. Precioso. Épico. Con una buena cantidad de polígonos. Bastante decente. Pero me parece que esa animación que tiene de no hacer nada es la animación de Sonic Generations. No es la de Sonic Heroes. Pero vamos a ver la de correr. Y la de correr es... Creo que se queda a esta velocidad, amigos. Pero esta sí es la animación de Sonic Heroes. De hecho, esta sí es la animación que tiene cuando corre. ¿Y esto qué? A esos tubos a lo mejor se supone que son rieles. Vamos a darnos un paseo por aquí. Vamos a ir allá al pastito, amigos. Saría a las montañitas. Vamos a ir para allá. Mientras vamos viendo personajes. Ya casi llegamos. Estamos bastante cerca de llegar. Necesito un checkpoint. Necesito un checkpoint. Ok. Perfecto. Hemos llegado al checkpoint. Vamos a ver ahora el otro personaje que sería... Sería Colors... No. A ver, ¿cuál nos falta, amigos? ¿Cuál nos falta? Sé que Force Sonic no lo vi. Y Colors Sonic tampoco lo vi. Pero la verdad es que me parece que son... Bueno, vamos a verlos. ¿Hola? Le he puesto... Este no era. Este no era. He puesto Colorsonic. Ahí está. Colorsonic, amigos. Colorsonic. Que para mí, la verdad, se ve exactamente igual como el anterior. ¿Eh? Creo que lo único que cambia es el coming attack. Aquí está la forma de correr. Quise decir el spin ball cuando salta. Aquí está la forma de correr. Pero me parece que no tiene bastantes diferencias. Ahora vamos a ir... Vamos a ir al... ¿Cuál nos falta, amigos? ¿Cuál nos falta? Al Force Sonic. No sé si será necesario. Mejor vamos a ver el Shadow. A ver si tiene algo nuevo. Super Shadow. Force Shadow. Force Shadow es lo nuevo, amigos. Force Shadow es lo nuevo. Aquí está Force Shadow. Que la verdad no veo ninguna diferencia del moderno. Creo que la única diferencia que tiene son los puños cerrados. Solamente no veo que tenga ninguna otra diferencia, la verdad. A ver, vamos a ver las animaciones de patinar. Me encantan las animaciones de patinar, amigos. Que son exactamente las mismas que el Shadow moderno. Que el Shadow normal. No veo ninguna diferencia, la verdad. Honestamente... ¡Guau! ¡Qué bonito se ve, amigos! ¡Qué bonito! ¡No! Bueno, amigos. Creo que es todo por hoy. Creo que ya no ha habido otra actualización más que el Fire Sonic. Eso es todo. Estaba viendo el sol resplandeciente y me distraje con su brillo, amigos. Me he distraído con su brillo. Bueno, gente de YouTube. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal comentando mis videos. Y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!